Quiero ser un puerto en el mar, ser ese compás que te devuelve el rumbo Quiero ser un lugar de paz y no dejar jamás que se te acabe el mundo Amigo, amigo, no hay nada que temer, estoy contigo Y después de la oscuridad, esperando estar un nuevo día Cantaré, cantarás, mis árboles al final descenderos Brillará como un sol que ilumina el mundo entero Cada vez somos más y si al fin nos damos la mano Siempre amar un lugar para todo ser humano Junto a ti quiero caminar, compartir el pan, la pena y la esperanza Descubrí que en el corazón siempre hay un rincón Y me olvidó la infancia Amigos, amigos, amig, no hay nada que hacer Cuenta conmigo Cantaré, cantarás, mis árboles al final descenderos Brillará como un sol que ilumina el mundo entero Cada vez somos más, desde aquí nos damos la mano Siempre habrá un lugar para todo ser humano Ya quisiera tener poder y ayudar y cambiar tu destino Te daré, cuánto puedo dar, sólo sé cantar Y para ti es mi canto y mi voz junto a las demás En la inmensidad se está escuchando Cantaré, cantarás esa luz al final del sendero Brillará como un sol que ilumina el mundo entero Cada vez somos más, desde aquí nos damos la mano Siempre habrá lugar para todo ser humano Tribú hat, cantará, cantarás esa luz al final del envío ¡Suscríbete al canal!